Hola crack, ¿te gustaría tener todos estos diamantes en tu cuenta? Pues suscríbete al canal con la campanita activada y deja un pedazo de like al vídeo si quieres conseguir miles de diamantes y un montón de regalos para tu cuenta de Free Fire Os doy 3 segundos para que hagáis todo esto 1, 2 y 3 Y ahora chicos, comenzamos con el vídeo Buenas chicos, soy Clor, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os traigo nueva información de Free Fire y esta información es la nueva Look Royal Oro que ya se ha filtrado y la vamos a ver ahora mismo en pantalla Es esta skin que veis aquí, se llama Fénix que el nombre puede cambiar según la región, ya lo sabéis y es una skin femenina ¿Por qué? Porque el anterior skin de la Look Royal fue una skin masculina y ya sabéis que Galena Free Fire va cambiando el sexo de las skins para alternarlo un poco, ¿vale chicos? La verdad, ¿qué vamos a decir de esta skin? Pues a mí me gusta mucho No sé qué os parece a vosotros, me gustaría que me dejáis en los comentarios si os gusta esta skin o no pero yo creo que es un diseño bastante chulo de una skin gratuita que la puedes conseguir con el dinero del juego, con el oro, ¿vale? Podemos conseguir esta skin totalmente gratis y la verdad es que vale la pena ¿Por qué? Porque el diseño es así como del desierto, como en plan árabe y me gusta mucho el estilo que han hecho, ¿vale? Tiene una especie de capa por detrás, la aguja que le aguanta el pelo, los pantalones con el cinturón y los colores de esta skin me encantan, la verdad es que están muy pero que muy chulos Como he dicho, para ser gratis no está nada mal y yo creo que Galena Free Fire cada vez se curra más las skins gratuitas y las skins en general del juego Chicos, hasta aquí la información del vídeo solo quería enseñaros esto y deciros que llegará al juego en 5 días Como ya sabéis, la Look Royal Oro se termina en 5 días y llegará esta pedazo de skin Ahora chicos, dejaros con el código de el 10 euros que estaba sorteando, ¿vale? En el canal, que lo voy a poner por aquí Y solo el más rápido se lo llevará Y también vamos a dar los saluditos a los nuevos suscriptores que han llegado al canal Así que nada chicos, vamos a pasar con los saludos Un saludito especial a Verónica Quiroga, Edi López, Ángel Rep, Delian Dani Medina, Alejo Gamer, Ian Chayeger, Fanny, HD Games, Nicolás, Enrique y Alexander Play Que son nuevos suscriptores del canal y que les agradezco mucho que se hayan suscrito Si queréis vosotros también ser saludados en un vídeo o en el próximo vídeo Lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal y dejar un pedazo de like Si hacéis esto os saludaré en el próximo vídeo Nos vemos en la próxima chavales ¡Hasta luego!